Hola a todos y bienvenidos a un video más de The Matrix of Leadership, en esta ocasión les traigo información súper importante sobre el último trailer de la película de Bumblebee 2018, así que por ahora Fanformers tenemos mucho que procesar en nuestra base de datos. Vi un avance del trailer un día antes del lanzamiento del trailer oficial, así que después de verlo sabía lo que vendría con respecto al nuevo trailer, pero este nuevo avance oficial casi crea un cortocircuito en mi sistema. Si tú siendo un Fanformers has estado ansioso por una película que muestra respeto por la serie con la que creciste, pues esta película va a ser eso y mucho más. Y si te encantó la primera película de los Transformers y desearías que hubiera otra película que recapturara esa misma emoción, pues parece que esta película ofrecerá esa sensación de éxito de taquilla, excepto que no será un éxito de verano, sino una superproducción de vacaciones. Y esto me tiene un poco preocupado, ya que diciembre estará repleto de grandes franquicias cinematográficas. Tendrás películas como Aquaman y Spider-Man en el Spider-Verse. Películas muy esperadas que estoy muy seguro sacarán un montón de dinero en efectivo. Afortunadamente la película de Bumblebee saldrá después de estas dos superproducciones. Un dato muy importante es que si la película de Bumblebee no llegara a recaudar mil millones de dólares como Transformers 3 o 4, no será necesariamente una pérdida, ya que se dice que esta película tiene el presupuesto más barato de todas las películas de Transformers. Es por eso que esta vez Paramount no quiere apostar mucho. En esta película de Bumblebee los diseños y gráficos GC o generador de caracteres estarán marcados en comparación con las películas de Bay. Así como Bay se preocupó por asegurarse que los Transformers se encajaran en un entorno real, los diseños y gráficos GC eran muy costosos, ya que cada robot tenía alrededor de 5 mil partes. Al igual que las armas en el modelo del diseño de Ironhide tenían más de 10 mil piezas cada una. Por esa razón tal vez Ironhide ya no tenía tantos detalles en Transformers 3. Simplemente todo esto se volvió demasiado costoso. I actually wanted more robots than we had, but it just ultimately got too expensive. Pero de todas formas finalmente tendremos más Autobots y Decepticons confirmados para esta película de Bumblebee. Uno de los que no podría faltar es el gran Optimus Prime. Sabíamos que Optimus estaría en la película desde que Peter Killen confirmó que lo habían llamado para interpretar la voz del gran héroe. En el trailer puedes ver a Bumblebee recibiendo un mensaje de Optimus Prime a través de algún telecomunicador holográfico en su pecho. Algo parecido al llamado de la primera película de los Transformers, donde lo vimos enviando una señal de luz a los Autobots dirigida al cielo. Pero notarás que para esta película el modelo de Optimus Prime es muy parecido al de la generación 1 en dibujos animados, pero con un toque de la estética B. Si recuerdas una escena en la era de la extinción, Optimus tenía un modo de evasión parecido a este nuevo modelo. El mismo modelo aunque un poco sucio y descolorido. Para esta película también tendremos al Sector 7 como grupo militar humano. Por otra parte, el director de esta superproducción lanzó una bomba que decepcionó a muchos Fanformers. Travis Knight confirmó que el F4 Phantom Jet que vimos en el primer trailer no era Starscream, como lo habían pensado por los colores rojo y blanco, sino que es Blitzwing. Su explicación fue de que los Fanformers ya sabemos cómo era Starscream en las películas anteriores y que arruinaría la continuidad de las películas, lo cual me pareció una excusa contradictoria ya que esta nueva producción ya parecería tener algunos errores canónicos, como el por qué Bumblebee viene a la Tierra a mediados o finales de la década de los ochentas, si se decía que ya estaba en la Tierra durante la Segunda Guerra Mundial en el último Caballero. Así que no es tan comprensible la explicación del director Travis Knight. Por otra parte, parecería que se nos esté desviando para no poder adivinar el desenlace de la historia con anticipación, sobre todo la de los fanáticos. De manera que así, nos sorprendamos cuando veamos la película en su estreno. Por lo último dicho, podría atreverme a decir que el director podría estar haciendo lo correcto y por supuesto, esto no me molesta en absoluto, ya que lo que buscan es de que nos llevemos un gran impacto al verla y así revivir la franquicia. En esta película parece que hay una variedad de Seekers o buscadores Decepticons, algunos de los cuales son Triple Changers o Triple Cambiadores, llamados Shatter y Dropkick. Hace algunos meses habíamos obtenido imágenes de estos Decepticons, pero no estábamos seguros de cuáles serían sus habilidades especiales. Lo único que sabíamos hasta el momento era de que el robot rojo Shatter se transformaría en un satélite y Dropkick se transformaría en un auto AMC Javelin azul, pero ahora ya sabemos más sobre ellos y es de que poseerán dos modos alternos. Shatter se transformará en un Jet Jump Harrier y Dropkick en un helicóptero Super Cobra AH-1. Ahora sabemos aún más de que el Decepticon rojo Shatter es una Decepticon y junto a Dropkick son Triple Changers, de manera que los vemos transformarse en el trailer en modo avión, auto y finalmente a modo robot. En el trailer vemos a la Decepticon tratando de manipular a algunos humanos para que la ayuden a poder capturar al presunto fugitivo Bumblebee y de no ser así, una gran guerra se iniciaría en la Tierra. Al parecer la Decepticon Shatter se encuentra primero con el Sector 7 y logra convencer a los militares de que la ayuden a capturar a Bumblebee, formando una alianza entre Decepticons y humanos. Los diseños de Shatter y Dropkick lucen muy estéticos y parecen ser muy ágiles en comparación a los diseños de los Transformers en las películas de Bay. El director Knight está haciendo con esta película lo que las otras producciones de Transformers no hicieron, dándole una personalidad Decepticon y Autobot respectivamente a cada uno de los personajes. La historia hasta el momento parece ser muy estructurada, ya que en una escena tenemos a un pequeño Autobot siendo cazado por uno de los Seekers o buscadores aéreos. Al parecer, según la historia de esta película, se envió a Bumblebee desde un planeta llamado Cybertron con algo que los Decepticons realmente quieren o necesitan saber, como vemos en el clip, como Blitzwing interroga a Bumblebee. Así que ya lo saben Fanformers, Blitzwing será el Seeker principal en la película. Sé que los fanáticos se ven un poco decepcionados que no haya sido Starscream, pero tengo una ligera sospecha que podríamos verlo como en esta producción en su diseño original de la generación 1. ¡A mí nadie me vuelve la espalda! Tal vez escaneando algún vehículo para que así puedan Shatter y Dropkick llegar a la Tierra en forma de autos o máquinas convencionales comunes de la Tierra. Y como vemos, Blitzwing ya es un Jet desde la escena de Cybertron, antes de que llegara a la Tierra, que por cierto era lo que todos los Fanformers queríamos ver con más detalle y de igual manera ver a un Cybertron por mucho más tiempo y con escenas épicas de acción. Para los fanáticos de En Todo el Mundo, la escena de Shockwave cautivó la atención de todos los seguidores, ya que se parece mucho al diseño de la serie de la generación 1 y cómics, a comparación de su agresivo diseño en la película de Transformers 3, El Lado Oscuro de la Luna. Estoy seguro de que Shockwave, como siempre tan leal e influyente hacia Megatron, tiene un plan específico para capturar a Bumblebee en esta superproducción. ¿Se transformará Shockwave en un arma láser una vez más? La mayoría de Decepticons tienen el aspecto de transformarse en naves interestelares, así que con esos diseños tendrán una buena oportunidad de viajar a través del universo hasta llegar a la Tierra y tratar de capturar a Bumblebee. Vean esta imagen. Aquí podemos ver a algunos Decepticons detrás de Shockwave. Uno de los más interesantes es que uno de ellos tiene la cabeza de cono y nos recuerda que podría ser el Decepticons de G1, Thrust, Dirge o Ramjet. Lo que sabemos de ellos es que son Seekers particulares que llegaron en la segunda temporada de las series de la televisión en los años 80's. Aunque parezca increíble como dato interesante, en las figuras de acción, el nombre que le pertenecía al Decepticons de color verde ya no es propiedad de Hasbro. Y a su derecha podría ser Skywarp. Por otro lado, vemos a Optimus Prime observando a tres Seekers en el espacio que probablemente van en busca de Bumblebee. Otro Decepticons que de seguro ya ha llamado la atención de los Super Fanformers es Soundwave y en lo que respecta a su diseño es la versión más parecida a la de las series de la televisión. Aunque en esta parte del trailer más parezca a una escena de algún videojuego como la caída de Cybertron. Pero me supongo que es así como tendría que ser esta nueva superproducción ya que cabe recordar de que esta película cuenta con el presupuesto más bajo de todas las demás producciones anteriores. Ya se ha celebrado la finalización de la grabación de la película y de que ya está en una postproducción, por lo que sería mejor esperar verla antes de poder dar conclusiones anticipadas. Tengo la sensación de que la mayoría de personajes que vemos en Cybertron podrían tener sus propios spin-offs futuros si es que esta película es un éxito y supera la taquilla. Estoy realmente interesado en ver un completo film en Cybertron ya que esto marcaría la diferencia con las películas de Bay ya que en este trailer podemos ver estructuras metálicas gigantes y hexagonales lo cual no queda duda alguna que podría ser Cybertron. Al parecer la situación de Cybertron en la película parece estar pasando por una gran guerra a la espera de una gran esperanza. Aquí una pregunta, ¿qué ocurrió con la caja de voz de Bumblebee? Ya sé que fue Megatron quien lo destruyó, pero daría más emoción si supiéramos algo de ello en este film, ya que como vemos en el trailer, Bumblebee actúa como si tuviera un trauma emocional y parece no confiar en nadie, pero él encuentra una compañera en el personaje de Hayley Stainfield, Charly. Ella será la encargada de ayudar a Bumblebee a salir de su estado de temor y motivarlo a luchar contra el Sector 7 y los Decepticons. Nunca antes habíamos visto a Bumblebee mostrar tal exceso de confianza con alguien en los últimos 11 años desde las películas de Bay. Se ve como un niño muy ingenuo que se va desarrollando con el tiempo, pero a la vez muy reacio a participar en la batalla en contra del Sector 7. Pero cuando se trata de defender a Hayley Stainfield, Charly se convierte en un rudo guerrero. No hay duda alguna que esta película estará llena de emociones, la cual incluso podremos compartirla con nuestra familia y amigos. Vemos aquí una escena en la que Bumblebee lucha contra Dropkick para salvar a Charly. Ya ha habido algunas críticas con respecto al diseño de la cabeza de Bumblebee, ya que no lleva los cuernos característicos del diseño de la Generación 1, pero si notas cuando su máscara de batalla se desliza, parece a la cabeza de la figura de acción original Micro Thunder de los ochentas. Me gustaría saber lo que opinas sobre esta producción. ¿Qué te motiva o te disgusta? ¿Qué es lo que te ha motivado del trailer? ¿Qué es lo que harías tú para mejorar la franquicia en una próxima producción? Déjamelo saber en los comentarios. Por supuesto, si te gustó el video, apóyame dejando tu like. Cualquier comentario es bueno para retroalimentar mi poder. Eso me ayudará a mejorar mi contenido futuro. Y si deseas ayudarme aún más, comparte este video en tus redes sociales con tus amigos y seguidores. Yo soy la Matrix of Leadership y me despido por ahora diciéndoles hasta el próximo video Fanformers. ¡Gracias! ¡Gracias!